Hola a todos de nuevo, volvemos a que una nueva raíz de un mod para minecraft y hoy vamos a ver un mod que se llama Virnes o traducido también al español como nido de pájaro como el que tenemos ahí atrás que seguramente alguno va a venir ahora y va a decir no porque es un tucán habanero que hace casas debajo del agua con forma cóncava y de raíces de árboles de jalapeños pero bueno, es mi pájaro, así me gusta que se vea, tiene las plumas de distintos colores, las patas un poco chuecas y raras pero no importa, es un pájaro y lo vamos a querer igual y venimos por este lado y vamos a ver que es un mod bastante sencillo pero a la vez muy muy interesante a la vez que importante y venimos por este lado y vemos que vamos a poder obtener uno de estos nidos pero antes de mostrarles como vamos a conseguir el nido, aunque a ver, mucha ciencia no hay en donde podemos conseguir un nido como tal además acá que hay una vaca, en una vaca vamos a conseguirlo, no, no vamos a conseguirlo pero antes que nada vamos a agradecerles a todos por la verdad que la cantidad de likes, los comentarios, las compartir que la verdad que se agradecen muchísimo y valoran mucho el esfuerzo de cada uno de los videos quizás, como siempre digo, hay una versión de Minecraft de un mod que no tienen o lo que sea pero igual hay mucha gente que le da likes igual con tal de ayudar y que bueno, ya o al otro día quizás le toca su versión o lo que sea trato de traer un poco de variedad y es bueno que lo aprecien porque obviamente está bien traer un poco de variedad para que todos puedan tener su ración de video de interés, por decirlo de alguna forma ¿Y cómo vamos a conseguirlo? Bueno, vamos a conseguirlo no rompiendo los árboles, algo, un error mío que tuve que es empezar a romper los troncos y esperar a que caiga el nido así no vamos a obtener, digamos, lo que vendría a ser esto, por lo menos por ahora aunque quizás en una versión siguiente sí lo sea porque algo de eso estuve leyendo pero no, vamos a tener que romper las hojas y vamos a obtener uno de esos nidos o sea, vamos a ir rompiendo hoja, hoja, hoja y vamos a obtener el nido está bastante bien y es algo que vamos a probar ahora qué tan difícil o qué tan complicado, cuáles son las probabilidades aunque esas probabilidades las podemos cambiar en la configuración del archivo del mod pero ahora vamos a ver un poquito cómo va esto Bueno, como pueden ver hemos conseguido unos cuantos, tenemos 4 por acá, 2, 6 y 5 más 11 creo que los conté bien, no importa, bueno, básicamente conseguimos unos cuantos golpeando un poquito las hojas y está bastante bien porque con esto vamos a conseguir recompensas ¿Qué recompensas? Bueno, estas que tenemos acá y que tenemos arriba las cantidades que podemos obtener ya que si hacemos clic derecho vamos a ver que nos da una serie de recompensas que pueden ser varias, no solamente una, pueden darnos varias de cada una de las recompensas y está bastante bien porque es una forma de conseguir algunos ítems que quizás no son tan fáciles de conseguir en sí pero que están bastante, bastante bien ¿Y qué podemos obtener? Bueno, tenemos la obtención, las probabilidades van desde lo más común que es lo que más nos va a tocar obviamente, hasta lo menos común que sería aquellos del diamante, la esmeralda y en sí y además nos pueden dar varios objetos, hasta un máximo de, por ejemplo, en los palos 4 en lo que vendrían a ser las plumas 2, en los huevos 1 en las pepitas de oro 4, un máximo de semillas de 2, huesos también 2 hilo, lo que vendría a ser pedernal, redstone, glowstone, semillas de sandía y de calabaza también polvo de blaze, pescado o bacalao como se llaman las últimas versiones también nos pueden dar uno solo de diamante, uno solo de esmeralda y también de este cristal de prismarite, prismarina o como sea que bueno, está bastante bien esto la verdad que no está nada mal porque si se ponen a fijar nos pueden dar algunos objetos muy interesantes tanto por ejemplo el hueso que a veces lo necesitamos y es difícil estar matando esqueletos o lo que sea y la verdad que si esto lo ponemos en algún tipo de granja con alguna maquinaria que rompa hojas o cosas de ese estilo yo creo que en la serie de Empowering Me y Martín tenemos un... creo que el botania te permite tener una flor que rompe las hojas ¿será compatible? no lo tengo idea pero habría que probarlo y ver que quizás se puede hacer así de todas formas si más adelante hacen todo lo de que rompemos los troncos y que las hojas caen y también funciona así también podemos hacer una granja automática de árboles con algún tipo de mod que los hay y hay muchos a patadas y en sí, bueno, estaría bastante bien también podemos conseguir muchos ítems como por ejemplo el diamante y la seminalda de una manera muy muy sencilla además tenemos, no sé, hilo, huevos cuando necesitamos huevos a veces vienen bien y luego tenemos que ponernos una granja de pollos porque por ejemplo acá podemos conseguir los dos ítems importantes del pollo bueno, también la comida, pero en fin así que bueno, con esto vamos a ir terminando es un mod muy sencillo pero a la vez muy interesante en cuanto a que podemos conseguir cosas de las hojas del árbol así como hay otros mods que nos dan premios bueno, en este caso nos da un nido y el nido nos da a su vez recompensas muy interesantes y vamos a ir con los saluditos antes de pasar los saluditos voy a volver a explicarlo por si alguno no lo sabe todavía pero para recibir los saludos tienen que compartir por Twitter y etiquetarme compartir no es lo mismo que retuitear ni que responder tienen que compartir, darle like al video acá y les aparece una ventanita que ponen compartir si quieren compartirlo ponen Twitter y lo comparten y ya estaría, ¿no? es una forma sencilla de que yo pueda ver quien lo compartió porque si no, obviamente como siempre digo no tengo la bola de cristal y no puedo saberlo si no me etiquetan así que bueno, con esto nos vamos despidiendo vamos a los saluditos un saludo para todos ellos que han compartido los videos y muchos de ellos hasta lo hacen seguido y bueno, reciben muchos saludos obviamente así que bueno, con esto me despido hasta luego no olviden suscribirse, comentar, compartir darle like a un botón ahí que dice like bueno, no dice like en sí pero hay una manito de arriba esa manito de arriba denle en la aprieta en este botón y nos vemos en una próxima review o video del canal ¡Hasta luego!